Estamos aquí con Dram, listo que es Vamos a hackearlo Les voy a poner para que vean Que no tengo nadita de nada Miren No tengo, según yo no tengo Nada de nada Ahí está Está explicando, me está explicando Bla, 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 bla Mmm, tú Vamos a ver Ahora Ya es, no tengo nada Mi soccer, mis jugadores Aquí está, ahora Ay, 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 ay Esto no era Este, bueno, esta es otra partida Que ya había hackeado Pero no, vamos a iniciar con esta Voy a enseñar a que se hackea Ahora es mi club, no tengo nada De nada, de nada Acá, no he jugado ni un partido Ahora sí, chequense Ahora salimos Necesitamos Esfileplore y el archivo que les voy a dejar en el link Ahora Apúrate Ahora sí Nos ponemos en Esfileplore, yo ya descargué el archivo Nos ponemos en Esfileplore, en archivo local Y nos ponemos en Esfileplore Y lo ponemos en Esfileplore En Esfileplore, en Esfileplore suddenly en Esfileplore, en Esfileplore En Esfileplore, en Esfileplore milläre, lo tenemos de extraer Pero elegir ruta que está android data nos vamos por acá y aquí está le ponemos ok ok ya está estrellando ahora que tienes que ir a ver el link porque luego no se pasa todo la pura carpeta ahí está borramos el file ok ahora copiamos este film pero si les sirve este 100% garantizado que les va a servir si les sirve pasando los archivos copiando listo ya está ahora eliminar ahora hora de la verdad sí sí un like 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 ahora estamos ya con todo 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 ahora sí ya ahora sí sí que es cancelar ahí está con vex tiene que seguir los mismos pasos tienen que seguirlo y miren lucillo vamos a ver todos los jugadores aquí está suárez neymar ráctis messi iniesta busquets alba piqué un titi un serano portero 100 todos están al 100 si lo ven tiene a los demás jugadores por acá role su estadio está muy grande y se puede jugar online porque algunos no se pueden este si se va poder miren les voy a dar una prueba no más que yo no sé jugar tanto line porque 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 carajo porque no requiero ahorita los vemos ahí está estableciendo la conexión con el rival eso depende del internet también porque luego el internet no agarra y tampoco las partidas ahí está esperando a otro jugador ahí está como lo ven si lo agarraron y ya si quieren les traigo más hacks de diferentes equipos desde el barcelona y ya hasta luego gracias por ver este vídeo hasta luego bye bye bye